Muy buenos días chicos y chicas, imparables, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien, progresando con los consejos que damos aquí en el canal, como siempre cada semana, luchando por seguir adelante. En este domingo quiero subirlos más o menos como un blog, es algo, no un blog, sino es una, vamos a hablar con Yero aquí, con unos consejos muy importantes que te quiero dar, y algunas explicaciones, ¿no? Sobre todo. Entonces, usualmente en este año, desde el anterior año incluso, YouTube ha cambiado bastante, ¿sí? Ha cambiado bastante solo para, no solo para mí, sino para otros YouTubers también que han visto una decaída bastante en lo que es sus visitas, lo que es sus ingresos, lo que es todo, ¿no? Su remuneración. Y gracias a estas caídas, a estas bajadas, pues muchas personas han decidido simplemente dejar YouTube o simplemente cambiar su prototipo, o mejor dicho, cambiar su persona, cambiar su misión, cambiar la razón por la cual iniciaron el canal para adaptarse a otras cosas. Por ejemplo, es como cuando un cantante deja de ser famoso, ¿verdad? Se olvida la gente de él, pues. ¿Qué es lo que hace? Pues simplemente se acopla con aquellos artistas que están de moda, ¿no es cierto? Es decir, el reggaetón, hay cantantes que se tocaban rock, baladas, pop, así por ejemplo como Maná, y pues se pusieron a hacer reggaetón para que peguen sus canciones, ¿no es cierto? Así que muchas personas hacen lo mismo, ¿verdad? Cuando ven que algo está bajando, cambian su manera de ser, cambian ellos mismos, cambian su misión, su proyecto para tener más, es decir, más visitas o más fama, ¿no es cierto? En cierto punto, es algo positivo y negativo porque yo he confirmado y he dicho de que para que tú llegues al éxito tienes que juntarte con personas exitosas, pero no tienes que cambiar tu misión, que cambiar tus ideas, tu ideología, por el simple hecho de que tú quieres generar más cosas. Entonces, primero te vas a sentir mucho más forzado a hacer las cosas diferentes, algo que tú no eres por el simple hecho de tener más. Lo que tú tienes que hacer y lo que yo estoy haciendo con mi canal simplemente es mantener la misma ideología con la que empecé. ¿Y con qué empecé? Para los que me siguen y los que se olvidaron de mí, incluso de Imparable, que no ven mis videos o ya aprendieron demasiado, pues simplemente yo empecé en el 2011 con el mero hecho de que yo estaba entrenando en Polonia como estudiante, solo con libros, con pocos recursos, en el gimnasio, en el sótano, motivaba con palabras. Lo mismo que hago actualmente, pero de diferente forma, un poquito más evolucionando. Ahora tengo mi gimnasio personal, ahora motivo a todos a que también solo coman cuernas, con barras, con bancos. Entonces, en sí, el sabor, el sazón, la ideología de Imparable nunca se ha ido. Porque Imparable, ¿a qué se refiere? Que nadie te detenga, ¿no? Que tú puedes transformarte, motivarte con lo que tú quieras, no poniéndote excusas y no escuchando las voces exteriores. Prácticamente es lo que predico en cada video. Y nunca he cambiado esa ideología. Habrá veces que yo me dedico a hacer videos de comedia, porque yo soy cómico, soy chistoso en la vida real. Ya si los videos me ven serios es porque me gusta explicar las cosas bien serias, ¿no es cierto? Entonces, si es que subo un video de los bíceps, de la anatomía de los tríceps, no voy a ponerme a hacer chistes. Pero por eso también quería subir los videos blogs de vez en cuando, la vida Imparable, para que conozcan realmente cómo he llegado detrás de las cámaras. Ahora, chicos, es por eso que de vez en cuando yo hacía los videos de comedia, ¿verdad? Y tenía un montón de visitas como el mamado, la historia del mamado, lo que sé, las cosas que no me gustan del gimnasio. Blogs chistosos tienen muchas más visitas que videos educativos, tips, consejos de entrenamiento. Eso sí es verdad. Pero yo nunca me dediqué a solo hacer videos cómicos. Seguí con lo mismo, con lo mío. Ahora, yo quiero que sepa que si tú vas a iniciar YouTube o si tú estás en YouTube ya, no lo hagas por las visitas en este momento. Hazlo por esa misión de seguir apoyando por lo menos a una vida. Con que tu video que editaste dos días, tres días grabaste, gastaste ese presupuesto en gimnasios, lo que sea. Si tu video lo ve solo una persona y esa persona te escribe gracias, me ayudaste con el video, me cambiaste la vida o muchas gracias por el consejo, lo tomaré. Eso tiene que llenarte y hacer que tú sientas que tu trabajo valió la pena. Entonces, muchas personas ven que las visitas no crecen, sus videos tienen 600 visitas, una visita o que el canal tiene, por ejemplo, 150 mil suscriptores y solo tienen mil visitas o que el canal solo tiene 200 mil suscriptores y tienen 20 mil visitas o que, por ejemplo, mi canal que tiene un millón y pico de suscriptores solo tiene 30 mil visitas, 60 mil visitas, 50 mil visitas a veces. Entonces, muchas personas empiezan a hacer videos criticando. Ese canal está de bajada porque tiene mil y pico de suscriptores y solo tiene 3 visitas. Así que tienen que cambiar las cosas. Nada que ver. Eso no es correcto. Si una persona no quiere cambiar su ideología, pues está en lo correcto porque se mantiene con el mismo sabor, la misma persona, el mismo carisma con el que empezó y no tiene que cambiar por el mero hecho de gustar a otras masas. Con el hecho de que ellos siguen trabajando como empezaron, está excelente. El éxito no sirven a los suscriptores, mi amigo y amiga. Si uno tiene millones, millones de suscriptores, pero ven que en los comentarios realmente personas no sienten que un video cambió las vidas, solo están ahí para reírse de la cara del que está grabando o reírse o chismosear o pelear, pues es otro tipo de misión. Si tú eres un chico al cual le gustan los videos de chismes, de odio, de que metan peleas y tú ves que grabas un video, ¿no? Y quieres ponerlo en YouTube y grabas acerca de las peleas, chismes y ves como en YouTube empiezan a chismear, a pelear. Tú dices, ah, mi misión está cumplida. Pues está bien, es tu éxito. Pero a mí lo que me llena es que con mis tips, mis consejos que yo investigo, leo, compro libros, invierto en eso, debido a que a algunas personas yo les he facilitado la vida, pues, y les ayudé con los videos, para mí me llena. Yo no lo hago por dinero en mi canal y yo no lo hago por las visitas y yo sigo con la misma edición costosa, fuerte, que me toma un día entero de editar un video con los defectos, todo eso. Yo sigo y nunca he decaído porque me encanta ayudar a las personas. Y si bien mis visitas son muy pocas ahora actualmente, 20 mil, 30 mil, pero en sí, miren 30 mil cosas. Personas que vean tus videos, que te pongan 200 y pico de comentarios, que te agradecen. Bueno, uno que otro, hay un 1% que te dice, lloro, estás flaco, lloro, quítate la barba, esas cosas, bueno, siempre habrá. Pero imagínense realmente cómo tú cambias vidas con un simple video. Así que si tú quieres cambiar tu ideología de trabajo por el mero hecho de tener más visitas, estás en lo incorrecto. Simplemente tienes que seguir con el grupo, el nicho de personas que tienen, que son fieles a ti y seguir adelante con ello. Mi canal siempre se mantiene en las 30 mil visitas, 40 mil, 60 mil y pues por video en una semana y no está mal porque siempre es mi grupo de personas que esperan por los videos. Aquellas personas nuevas sean bienvenidas al canal, pues siempre lo serán. Y las personas que ya aprendieron mucho del canal, porque he visto comentarios que dicen, lloro, yo te veía ese año, ya aprendí lo que me enseñaste, ahora ya sé más, tus videos no me ayudan, listo, mis videos ayudarán a otra generación. Pero yo nunca cambiaré el sentido de mi canal por el mero hecho de tener más ingresos, más visitas. No me dedicaré a hacer chismes, no me dedicaré yo que se hace reviews de suplementos, no me dedicaré a hacer cosas que no van con mi estilo y es por eso que respondo este video. Para que se den cuenta de cuál es mi misión de trabajo. Porque nunca les he contado, ¿verdad? ¿Cuál es mi misión? Simplemente seguir ayudando a muchas personas a cambiar su mentalidad de entrenamiento, que entrenen solo con pocos recursos en la casa, que pues hagan de su cuerpo algo imparable. Motivación imparable, nutrición imparable, que no se pongan límites realmente. Y eso es mi estilo de vida. Realmente mostrar quién soy. Y actualmente amo lo que es invertir. Invertir en tecnología para fitness, en tecnología que facilite entrenamientos para las personas. Para los youtubers que van en serio en esto, ¿es nuestro estilo de vida? No solo, es nuestro trabajo. YouTube es mi trabajo. Imparable es mi trabajo. Es mi estilo de vida. Es todo lo que tengo. Así que por eso tampoco me puedo haber permitido a cambiar mi ideología por el simple hecho de tener más visitas. Recuérdalo, si tú tienes un canal y quieres tirar la toalla y quieres irte a YouTube por el mero hecho de que no tienes muchas visitas, primero mantente enfocado en tu proyecto y recuerda por qué empezaste y nunca dejes esa esencia simplemente que te califica como persona. Imparable es así, pero el mero hecho de que un millón y casi 500 mil personas dieron clic en suscribirse significa que uno de mis videos le ayudó y mi misión está cumplida. Y nunca cambiaré quién soy. Es muy fácil hacer un video como este, pararse frente a la cámara, prender, hablar, 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 subir a YouTube. Es muy fácil. Pero preparar el video, editarlo, es lo más difícil y sobre todo mostrar realmente quién eres tú. Muchas personas también han dicho que no respondo a los comentarios, que yo no respondo nada. Chicos, recuerden que un video que uno hace, lo hace con humor para todos ustedes. Y desde en cuando, si hay tiempo, podemos responder comentarios. El hecho de que uno responda a los comentarios no significa que soy mala persona, no significa que no me importa a nadie. Y prácticamente quiero que sepan eso. Así que también el tiempo de uno es difícil controlarlo. Más aún cuando tienen más proyectos sobre la cabeza. Y en ese momento, para que sepan que estoy actualizando, estoy trabajando en FitMacro, una aplicación nueva de Android y próximamente de iPhone. ¿Con inversión de qué? Con los ingresos que yo tengo. Yo soy una persona muy, pero muy discreta en eso. Yo no gasto en cosas carísimas. Yo estoy con un teléfono viejo ya desde hace años. No compro cosas caras. Porque me gusta invertir lo que tengo para generar más ingresos. Todos los ingresos que tengo, estoy invirtiendo en FitMacro. Es decir, en renovar mis tecnologías. FitMacro, imparable, aplicaciones. Porque esa es la clase de persona que soy. No viene aquí a chismear, a hablarse de salseos. Eso lo dejo a otro grupo de personas. Aquí estoy para ser imparable y para demostrarte que tú puedes llegar al éxito. Innovar no es lo mismo que cambiar. Pueden innovar el canal, seguir con la misma ideología, pero innovando otras cosas nuevas para que los suscriptores se sientan más refrescados. Pero nunca cambies tu manera de ser. ¿Vale? Un fuerte abrazo. Soy Jero Imparable. Les quiero un montón y nos vemos en el próximo video. Mantente en forma.